Voy a contar un dato, según la Fundación Mediterránea tiró más o menos qué cuesta comprar carne en el mes de agosto. La verdad que se va al monto de 3.100 pesos aproximadamente. Y obviamente esto habla de un aumento. 3.100 pesos, una variación de lo que sería entre un 55 y un 60% más caro poder comprar la carne. Bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de hablar hoy con Sofía Augusto. Ella es veterinaria y ella también es carnicera. Y nos contó cómo la gente va a comprar carne, la forma de pago, y si disminuyó el consumo de carne de este tiempo, teniendo en cuenta el dato que te compartíamos recién. La carne en el horno, señores. El consumo bajó, es cierto. La gente se vio muy afectada por este aumento. Pero, sin embargo, nosotros estamos viendo, digamos, la posibilidad de ajustar ciertos gastos que tenemos en la carnicería porque nos agobia toda la parte impositiva. Está costando mucho, digamos, la mantención de tanto personal. Nosotros tenemos mucho personal, todo el personal que está trabajando con nosotros está registrado. Y, sin embargo, digamos que haya aumentado así la carne, hace que la gente compre menos y, por ende, cuesta un poco más mantener. De todas maneras, estamos manteniendo buenos precios, tenemos buenas ofertas. La gente nos sigue eligiendo por eso. Pero, sí, nos vimos bastante afectados en el mes de agosto por la suba que todos los de rubro sufrimos. La gente busca precios. Hoy en día tenemos los dos tipos de clientes. El cliente que elige los cortes que son más caros, que se da a los gustos. ¿Qué sería el corte más caro? Y los cortes más caros son los cortes como, por ejemplo, Tomahawk. Tenemos otros cortes como Entraña, Molleja, que por ahí son un poco más caros. Pero por la calidad de nuestro producto, la gente no va a dejar de consumir carne. Entonces, por ese lado tenemos eso. Y también tenemos oferta de lo que es aguja, paletita, osobuco, molida común. Siempre estamos variando con los precios por una cuestión de que sea accesible para todas las personas. La gente está comprando muchísimo con tarjeta de crédito. Hasta a veces hacen una compra con tarjeta de crédito y la diferencia la pagan con efectivo. Y así van variando. Depende de la disponibilidad y más sumado que estamos a fin de mes y que eso afecta un montón, digamos. Así que estamos esperando que para comienzos de semana nos vaya un poco mejor por ese lado. Bueno, literalmente, la carne al horno, te contábamos, 60% más caro fue comprar en agosto. Vamos a ver qué se viene ahora en septiembre. Y la gente siempre se rebusca para poder comprar un churrasco, para poder comprar, para hacerse el asado, la faldita, lo que sea. Va buscando la calidad y sobre todo días de oferta para que después no le duela a la hora de pagar. Teniendo en cuenta que lo que nos gusta de la carne es algo tan, pero tan rico.